Procedo a thermos 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 Ah no, ya no me veo ¿Por qué? Llega jajajajajaja Pero se va a ver la emoción Se va a ver la emoción Es que no veo bien Es que no veo bien Si yo paso corriendo al lado de él, mira, nunca me van a llamar ¡Jajajaja! 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 ¡Ale, Botarga! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Una, dos, tres! ¡Show time! ¡Show! 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 ¿Qué? ¿Pateamos o recibimos? ¡Pateamos o recibimos! ¡No salimos para la banca! Todo se está oyendo, eh? ¡No! ¡No! Digo, les informo, ¿no? Para que no... ¡Esto lo corta! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Lo editamos! ¡Sí! ¡Ah! ¿Por qué para allá? ¿Por qué siempre hacen lo mismo? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sí! Luego luego Jay Luego luego No te puedo mandar a ti No le puedo lanzar a él Porque hombre, hombre, no se puede ¿Me va a cruzar, Jay? Ya, 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 ya Que buena, loco Que buena, que buena Pitch Luego el centro Es de ellos Sí, voy cinco Voy cinco Ey, quítate más, quítate más, mamá Vas a acá Ay Yo le quería tener Adolé, dole ¡Ey! 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 Flaco, me voy a cruzar el centro ¿Todoやって aqui? pues ya no he terminado ¡En serio! ¡Ey! 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 Es primero, ¿no? Sí, tú, tú ¡Venga, venga! ¡Venga, chico derecha, chico derecha! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, hostia! ¿La quita aquí? ¡No es cierto, déjalo! ¡Dale, ya! ¡Dale, ya! ¡Déjalo! ¡Venga! 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 ¡Bien! ¡Bien! Así se quedan en la defensa Seguimos igual Fonte Me quedo con el centro O al revés Tú dime Tú me dices, te lo cambio ¿Estás yo agarro chavito? Sí No mames, me deshuegó, capitán Ay, tengo que bloquear Ey, bloqueado Primera, primera Primera ¿Qué pasa? ¿Ustedes? Sí, por eso la senté a la niña para que se corrieran. Sí. ¡Ey! ¡Ojo allá, eh! ¡Sí! ¡Ya te acuerdo! ¡Ojo, güey! ¡Ojo, güey! ¡Cámara, Fante! ¡Ojo, güey! No... No, pero ¿cómo va a esperar? Él tiene que pasar... Venga, Félix, levanta los brazos. Mira lo bueno es que se va a ver bien padre La toma Mira lo bueno es que se va a ver Mira lo bueno es que se va a ver Mira lo bueno es que se va a ver Mira lo bueno es que se va a ver Mira lo bueno es que se va a ver Mira lo bueno es que se va a ver Mira lo bueno es que se va a ver Mira lo bueno es que se va a ver ¿He? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!